La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que en enero se redujeron 19.6% los delitos del Fuero Federal, además de una disminución de 16 de los 18 delitos del Fuero Común. Al presentar su balance mensual, la secretaria Rosa Isela Rodríguez resaltó que tres delitos de género van a la baja, la trata de personas, la violación y el feminicidio. Mención aparte, mención especial, merecen tres delitos de género. Que en enero reportan una baja respecto del mismo mes de 2020. La trata de personas bajó 17.8%, la violación 1% y el feminicidio bajó 10.7%. Este último, además, reportó un descenso de 14.1% en comparación con el mes de diciembre de 2020. En el caso particular de la Ciudad de México, los delitos de alto impacto disminuyeron un 52.1% en los últimos dos años, al pasar de 5.237 en enero del 2019 a 2.510 en enero del 2021. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los resultados son producto de la estrategia basada en cuatro ejes. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación, además de coordinación con el gobierno federal. Y sin duda, hay que decirlo y es justo reconocerlo el trabajo de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.